en la pista el lote número 86 es una novilla de vientre de 420 kilos llegó de cimitarra cimitarra la procedencia de esta novilla la base por ella es de seis mil pesos seis mil pesos de la base novilla muy adelantada en peso 12 y 28 fue la hora del pesaje es el lote 86